Buenas tardes a todas, todos. Bienvenidas en esta cuarta sesión del Seminario de Investigación Permanente del Centro de Estudios de Género. Hoy vamos a tener la última, la cuarta y última sesión. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la cuarta sesión del Seminario de Investigación Permanente del SEC, del Centro de Estudios de Género. Como saben, todo el semestre lo hemos dedicado a esta temática multifacética y compleja del embarazo en la adolescencia. Es un tema que nos preocupa, que tiene muchas facetas, como decía, y hoy precisamente hemos decidido un poco en el marco del día de lucha contra la violencia. Hemos decidido organizar la última sesión en torno a las múltiples violencias que pueden ocurrir en el embarazo en la adolescencia. para eso tenemos de ponente a Fabiola Pérez Baleón y también de comentarista a Ivonne Sass, gran colega. Voy a presentar a Fabiola primero, le daré la palabra y luego presentaré a Ivonne y también comentarán luego. A continuación tendremos, como siempre, un intercambio, una sesión de preguntas y podrán escribir sus preguntas directamente en el chat y iremos leyendo conforme van llegando las preguntas. Bueno, pues, Fabiola Pérez Baleón es licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, maestra en demografía y doctora en estudios de población por el Colegio de México. Es profesora de carrera titular A, de tiempo completo, definitiva, Pride C, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Ha coordinado proyectos de investigación financiados por la Fundación González González Río Arronte y por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM sobre temas de embarazo en la adolescencia y desastres. Sobre todo quisiera añadir que gracias a Fabiola tenemos dos referencias bibliográficas. ella es coordinadora y autora de dos libros que vemos un poquito a la derecha. Que bien esta ubicado, los hubiera grabado para tenerlos bueno no los voy a ir pero bueno si no los puedes enseñar incluso sería estupendo perfecto había que tender la mano entonces los claros oscuros del embarazo en la adolescencia y lo excelente es que hay uno con enfoques cualitativos y otro con enfoques cuantitativos no me da muchísimo gusto fabiola que estés con nosotras hoy y me deleito de esta sesión de antemano te doy la palabra voy a comenzar les saludo con mucho gusto gracias por la invitación gracias por los comentarios que vas a compartir y me siento muy contenta de estar hoy en día con ustedes pues sí efectivamente después de esta cálida presentación de karim y pues no me queda más que comenzar no platicando les sobre este proyecto de la fadea ahí lo ven ya sí perfecto entonces bueno y les platico un poquito y lo vamos enfocando hacia la cuestión de la violencia de género y su relación con el embarazo en la adolescencia como bien decía karine esta es también la portada del libro cualitativo que lo perdón el cuantitativo que en este voy a pasar en algunos de los resultados y ahí lo trabajamos junto con mariana lugo también es egresada de la maestría de demografía qué es la enfadea es un proyecto que tuvimos en 2017 nos financió la fundación gonzalo río arronte y es una encuesta que se llama encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente es una encuesta probabilística polietápica estratificada que tuvo como población objetivo a las mujeres que tenían en ese momento entre 20 y 24 años de edad y que ya habían por tanto concluido su adolescencia pero que tenía poquito que la habían concluido tenían fresca en la memoria estos hechos de la adolescencia y ya podíamos medir quién sí se había embarazado y quién no el objetivo de la investigación fue precisar los factores sociales familiares y personales que posibilitaban que determinadas mujeres vivieran un embarazo antes de cumplir los 20 años a fin de identificar aspectos que era necesario incidir para prevenirlos por lo mismo pudimos hacer comparaciones entre mujeres con y sin embarazo en la adolescencia y con eso hace poco hicimos un artículo donde perfilamos cuáles son esas características de las mujeres que sí se embarazaron en la adolescencia y esto es para ir perfilando hacia la cuestión de la violencia primero darles un panorama general y lo primero que nos arroja la enfadea es que dos casi dos de cada cinco mujeres que eran adolescentes tuvieron un embarazo antes de concluir la adolescencia 38.1 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años llegaron a estar embarazadas en este en esta etapa de la vida lo cual no significa que todas concluyeron su embarazo porque algunas estuvieron algún aborto espontáneo o una interrupción del embarazo o nació el producto muerto ese tipo de de cuestiones bueno a la par que van a ver estas diapositivas también van a encontrar que en algunas de ellas pusimos unos carteles que me apoyó chicas de servicio social este año a elaborarlas para ponerlas en facebook en twitter en instagram para empezar a mandar estos mensajes de uso de métodos anticonceptivos a la población adolescente entonces es como como ir trabajando en varios frentes en la investigación pero también en la prevención además de poder dividir a las mujeres entre aquellas que tuvieron embarazo y aquellas que no tuvieron embarazo y contrastarlas también pudimos dividir a las mujeres que sí se embarazaron en tres etapas de la adolescencia hay que recordar que no es lo mismo tener un embarazo a los 12 13 14 años que a los 18 19 años que ya se van acercando que siguen siendo adolescentes pero se van acercando ya estas mujeres a la etapa en que el embarazo es la norma no las mujeres en méxico y comienzan a tener sus primos embarazos entre los 20 24 años otras tantas entre los 25 29 por eso dividimos en tres grupos a las adolescentes o a las mujeres que en la adolescencia tuvieron un embarazo vamos a encontrar las de 12 a 14 años la edad más temprana en la enfa de a ese reportó fue a los 12 años gracias y después dividimos a las adolescentes en adolescencia media y tardía la media es de 15 a 17 y la tardía de 18 a 19 años y con eso les vamos a presentar también algunos datos para ver justamente como en una etapa que es en la adolescencia temprana se acumulan más este tipo de situaciones de desventaja asociadas también a violencia miren aquí les muestro cómo se distribuyó el embarazo por grupos de adolescentes no el 5.6 por ciento de los embarazos que sucedieron en la adolescencia se vieron entre los 12 y 14 años el 48.3 por ciento sucedió en la adolescencia media y el 46 por ciento entre los 18 y 19 años y aquí comenzamos a ver cómo hay desigualdades entre las mujeres que si tuvieron un embarazo en la adolescencia y aquellas que no lo tuvieron y podemos ver cómo desde ahí también estas desigualdades incluso pudieran ser etiquetadas como parte de la violencia de una violencia estructural que las mantiene en situaciones de mayor pobreza de mayor desigualdad de menores acceso a accesos a recursos de todo tipo vean por ejemplo aquellas que se embarazaron en la adolescencia el 57.8 por ciento pertenecía al estrato socioeconómico bajo en comparación con el 33 por ciento que pertenecía a este estrato y que no se embarazó el 56 por ciento residía en ciudades y en la infancia pero estas ciudades las características que vamos a ver en la comunidad es que eran lo que se podría llamar comunidades urbano marginales se están en las ciudades pero con bajo equipamiento vean por ejemplo que en menor porcentaje ellas contaron en su comunidad con servicios públicos de salud hospitales públicos parques y áreas recreativas escuelas del nivel medio superior y universidades vean cómo todos estos porcentajes son menores a los de aquellas que sí que sí lograron pasar su adolescencia sin tener este evento ahora bien dentro del hogar también su vivienda y el equipamiento que contaban con él dentro de la vivienda fue más escaso que en comparación con el otro grupo sin embarazo en la adolescencia vean como en menor porcentaje tuvieron techo de losa y teléfono celular lavadora y lo que y por eso lo puse aquí lo que quiero llamar la atención es que vean que en muchísimo menor porcentaje contaban con internet computadora e impresora con respecto a lo que ellas tenían en el hogar como con respecto a las otras que no se embarazaron y dirán bueno y esto que tiene que ver no pues me parece que en pandemia esto se viene a acumular a las desigualdades de las que ellas ya están partiendo porque muchas de las personas muchas de las de los jóvenes y de los adolescentes pues están confinados todavía incluso hoy en día y si no cuentan con internet con una computadora lo que tienen ese tocas un teléfono celular al cual le tienen que poner crédito están en desventaja para continuar con sus estudios más como les comento en tiempos de pandemia donde eso hace que se desincentive el interés por asistir a la escuela y eso aunque esto cuando lo hicimos en 2017 todavía no estaba esta situación que vivimos pero quiero mostrarles las edades medianas a las que fueron sucediendo cada una de las transiciones a la vida adulta y vean como por ejemplo la salida la primera salida de la escuela se da a los 16.2 años cuando estarían con secundaria concluida o iniciando el bachillerato y el embarazo el primer embarazo se da hasta los 17.8 años la edad mediana que el 50 por ciento ya no estaba pero ya se había embarazado entonces vean como casi en tres de cada cuatro mujeres la salida de la escuela se presentó primero y después ocurrió el primer embarazo y si lo relacionamos con esto de la falta de acceso a internet a computador y demás pues podemos imaginarnos como esto todavía se debió de haber agudizado en esta en esta etapa no no tener estos instrumentos que son necesarios para continuar con la escuela pues obviamente a muchas habrá motivado a dejar la escuela o des desincentivado a seguir en la escuela y por tanto que ya una vez fuera de la escuela conocen alguna pareja y van transitando a la vida adulta vean como comúnmente sucede el primer embarazo y la edad mediana la primera unión conyugal se da un paquitito después aunque vamos a ver que están imbricadas van muy relacionadas primera unión y primer embarazo bien ahora sí vamos viendo las cuestiones de violencia psicológica física económica y patrimonial que las mujeres que si tuvieron un embarazo en adolescencia vivieron por parte de familiares les preguntamos una batería no les aplicamos una batería de preguntas sobre estos temas que con qué frecuencia al familiar les había efectuado este tipo de acciones al pase las leo y qué familiar había sido el que más había llegado a generar esta violencia entonces el 9% dijo que en algún momento había sido ofendida o humillada por principalmente el padre había más familiares pero estoy poniendo la categoría más común el casi el 7% 7 de cada 100 dijo haber sido en algún momento golpeada o abofeteada y esto fue en mayor medida a los de la madre también le llegaron a quitar 6 casi el 6% su dinero o lo usaron sin su consentimiento y el familiar que más agredió fue el tío o la tía y también 13% reportó haber sido corrida en algún momento de la vida de su casa y en mayor medida lo hizo la madre entonces vemos 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 como no sólo tienen mayores desigualdades en su comunidad en su hogar sino también hay una una fuerte presencia de que muy frecuentemente muy frecuentemente algún familiar les haya efectuado una o más de dos violencias y nos pasamos a un tema mucho más sensible no porque los otros no sean importantes pero me parece que esto es punto y aparte la violencia sexual por parte de algún familiar y les preguntamos que bueno si habían sufrido alguna de estas dos situaciones y lo mismo que familiar lo había efectuado y vamos a ver que tanto las mujeres con embarazo en la adolescencia como aquellas sin embarazo llegaron a reportar estas situaciones pero nuevamente el mayor porcentaje aquellas con un embarazo dijeron haberlo sufrido este tipo de violencia sexual en mayor medida al 5.4% le tocaron alguna parte íntima y casi a cuatro de cada cien la forzaron a tener relaciones sexuales los familiares que llegaron a efectuar esto fueron varones, el padrastro, el tío, el primo, el hermano, el padre entonces situaciones realmente muy difíciles de afrontar en este sentido y también en la enfadea les preguntamos por la violencia si es que habían sufrido en algún momento algún tipo de violencia por parte de alguno de sus novios o parejas en la adolescencia y lo mismo comparamos con y sin embarazo en la adolescencia vean como aquí las que sí se embarazaron antes de los 20 años les preguntamos la pareja o la persona de la cual tú te embarazaste llegó en algún momento a avergonzarte ofenderte, humillarte, menospreciarte y vean como una de cada cuatro dijo sí si él la había abofeteado o cacheteado casi el 18% dijo sí si él había ejercido violencia para tener relaciones sexuales con amenazas, chantajes amenazas, chantajes y demás igual un 8% y casi en el mismo porcentaje usaron el uso de fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales no quiere decir que como consecuencia de esa violencia sexual haya quedado embarazada no necesariamente como la la encuesta aunque es a nivel nacional es representativa a nivel nacional y por zonas rurales y urbanas pero cuando se va cruzando y dividiendo por distintas categorías a veces los casos quedan son muy poquitos los que nos quedan entonces es difícil hacer algunas aproximaciones cuantitativas y por ejemplo siempre nos han preguntado bueno qué pasó con las violaciones si salieron ahí o si a causa de haber tenido una relación sexual forzada con un familiar o con una pareja se vio el embarazo en la adolescencia ese tipo de cuestiones ya mucho más finas no se pueden captar con una encuesta eso ya tendría que trabajarse más bien pues por métodos cualitativos pero me parece que con eso damos un primer panorama sobre la violencia después en la segunda parte de la presentación les voy a poner tres testimonios de chicas que nos narran muy concretamente esa misma violencia que estamos viendo de manera cuantitativa otra cuestión de violencia que me parece importante de destacar es en sí el embarazo que sucede en mujeres menores de 15 años porque esa es una problemática aparte que se ha relacionado con problemas de salud por un lado con una posibilidad de tener mayor número de hijos al iniciar con las jóvenes y con situaciones de violencia y abuso sexual y nosotras fuimos e hicimos entrevistas con chicas menores de 15 años y si bien sufrieron algunas de ellas violencia sexual pero como tal no podemos decir que los embarazos fueron producto de esa de esa violencia excepto en uno de siete casos que entrevistamos en las otros en los otros casos el embarazo se dio muchas veces porque ellas estaban o querían tener el embarazo junto con la pareja o no ni ellas ni la pareja hizo nada para no quedar embarazadas no lo esperaban el embarazo pero tampoco dijeron voy a abortar no lo quiero entonces es complejo y con eso quiero decir que no necesariamente todos los embarazos que suceden antes de los 15 años son producto de violencia mucho más complejo con qué nos encontramos con relación a las mujeres menores de 15 años que ya han tenido un embarazo pues que las encuestas se dirigen hacia las mujeres de 15 a 19 años y con eso se capta el indicador de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años y eso es lo que damos como la fecundidad adolescente pero no hay muchos cálculos en torno a los embarazos de mujeres de 12 a 14 años aunque ya existen cálculos y se cree que por cada mil mujeres de 12 a 14 años se presentan 3.6 nacimientos lo cual es alto la meta de la NAPA es para el 2030 erradicar desaparecer que ya no existan que ya no sucedan estos embarazos en menores de 15 años y todavía preguntarlo ¿no? qué pasa con aquellas que son niñas de 10 de 11 añitos y que ya han cursado un embarazo que llegan a los hospitales el médico las atiende trabajo social enfermería todo y nadie es para decirles que ellas tienen derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo y me parece que ahí hay un punto que tenemos que colocar yo nada más lo voy a dejar en la mesa pero me parece que ahí hay mucho que hacer en torno a esto y que son cuestiones también asociadas por un lado a estos prestadores de servicios de salud con creencias moralistas por un lado o que están viendo el problema pero nadie quiere tomar las acciones necesarias y nadie es para decir bueno mira aquí está esta asesoría y tú tienes este derecho y es mucho mejor que haya una interrupción de tu embarazo a tu edad 10 11 12 14 15 años a que continúes con un embarazo que te pone más en riesgo mientras que una interrupción puede ser un procedimiento muy rápido que te permite continuar con tu vida y no ponerla en riesgo entonces esos son también los desafíos éticos a los que tenemos que enfrentarnos y en términos de la encuesta les digo tenemos datos cualitativos y cuantitativos entonces en los cuantitativos pudimos ver que aquellas chicas con embarazos antes de los 15 años tienden a la gran mayoría 80% pertenecía a niveles socioeconómicos bajos en sus comunidades no había recursos y servicios en la comunidad parques hospitales bachilleratos universidades radicaban en zonas urbanos marginales y ellas en sí dentro del hogar vivían en condiciones de pobreza y de dependencia por su misma edad muchas de sus parejas no todas pero sí muchas eran hombres mayores de 20 años que les llevaban fácil 9 años mínimo y esa distancia es una distancia de género bastante amplia que permite a los varones imponer sus formas de pensar es otra generación tal vez no son esos señores de 40 y tantos años que nos pudiéramos imaginar pero definitivamente que tiene que hacer vida sexual e incluso conyugal chicas de 12 a 13 14 años con un hombre de 20 años en adelante les preguntamos a todas ¿no? ¿cuáles habían sido las razones por las cuales sucedió el embarazo y si se habían unido conyugalmente también ¿cuáles eran las razones? vimos que ahí no había diferencias por etapa de la adolescencia hicimos pruebas estadísticas por eso lo presento así para todas ellas dicen el primer embarazo sucedió porque ella su pareja o ambos ya querían tener a bebés vean como 4 de cada 10 mujeres dio esta respuesta y un tercio una de cada tres dijo no pensé no creí que me pudiera embarazar esa es una cuestión mucho muy importante la primera nos habla de las cuestiones de género estamos hablando de chicas de 12 de 17 de 19 años que ya tienen muy introyectada la cuestión del género y de cómo la mujer es mujer en tanto tiene un hijo ¿no? se puede dedicar a él a la crianza a idear un proyecto de vida asociada a la conjugalidad porque también está hablando de la pareja por un lado y por otra parte también vemos aquellas que desconocen cuestiones muy básicas de la fisiología humana del cuerpo humano de cómo se dan tanto las relaciones sexuales como los embarazos en los testimonios hay quien nos dice bueno yo me embaracé la segunda vez porque la primera vez pues como que no fue la primera vez porque no sabíamos ni en ello cómo tener relaciones sexuales por dónde cómo se le hacía entonces ya hasta la segunda vez ya tuvimos relaciones sexuales y ya quedé embarazada y además con esa intención de ambas partes de tener ese embarazo esa imbricación que se da por eso aquí las flechitas entre unión conyugal a causa de un embarazo pero también hay quien inicia la unión conyugal y de inmediato comienza esa carrera esa prisa ese interés por comenzar la reproducción tanto por parte de la pareja como de la familia ya llevas un mes este que ha pasado algo ha de estar mal en ti ya llevas un año ya la suegra se involucra la lleva la chica al hospital a ver qué está sucediendo entonces vemos ahí esa imbricación en cuanto a las razones de la primera unión conyugal también se les preguntó por qué te uniste y vean cómo ahí destaca el porcentaje que dice casi la mitad dice porque me embaracé por un embarazo y la casi la otra mitad cuatro de cada diez dice bueno porque así lo quisimos lo decidimos sin que hubiera un embarazo entonces volvemos a esta cuestión el problema digamos aquí es que muchas están ya viviendo un unión conyugal en lo que se puede clasificar como un matrimonio infantil porque muchas de ellas eran menores de 18 años cuando comenzaron a vivir el caso que les digo de esta de esta chica que dice bueno me embaracé hasta la segunda ocasión ellos tenían 13 años los dos y los dos muy puestos ya vivir juntos y tener bebé y van con el juez a casarse y el juez les dice no no los puedo casar no son muy chicos pero la familia pues los tiene que apoyar porque ellos a fuerza en verdad quieren comenzar ya su vida en parada y bueno veamos el tipo de persona con la que sucede el embarazo el coautor diría el coautor de su embarazo qué características tenía esta persona casi la mitad de los varones tenía 20 años o más y la otra mitad pues era adolescente tres de cada cuatro tenía secundaria o menos secundaria secundaria el 89% supo del embarazo fue el que el menor porcentaje supo del embarazo en comparación con los otros dos grupos de de la adolescencia el 92% de las parejas no estaban usando anticonceptivos cuando se dio el embarazo entonces vemos aquí encuentros sexuales no planeados y solo un tercio se unió por el embarazo las condiciones adversas de estas adolescentes con respecto les digo a los otros dos grupos que no se los presento porque ya sería mucha información pero destacar como en ellas privan mayores mecanismos de poder de género de desigualdad de género al haber esta distancia etaria de encuentros sexuales no planeados no consensuados a veces también aunque se aprovecha simplemente la oportunidad y condiciones adversas y si hace diferencia con quien se embarazan las chicas también aquí no no se presentaron diferencias estadísticamente significativas por eso se los muestro para el total de las mujeres con embarazo en la adolescencia y la flecha está señalando como una de cada cuatro tuvo el embarazo con el esposo o pareja conyugal eso también pone en desventaja lo que les decía estar casadas estar unidas a edades tan tempranas el 64% tuvo embarazo con el novio y 8.4% en otra relación eso también es un abanico que igual las coloca en desigualdad ¿por qué? porque el estar en otra relación que no es ni tu pareja conyugal ni tu novio no necesariamente hay una relación afectiva y por tanto si existe el embarazo el chico o no se entera o huye o fue una relación casual de amigos de ex amantes de ex amigos de ex novios ¿no? de estas situaciones incluso de familiares ahí está contenido todo este tipo de relaciones que les digo desagregarlas no es tan fácil por los porcentajes tan pequeños que nos quedarían y las características dependiendo el tipo de pareja quienes se embarazaron del novio lo que vamos a encontrar es que hay una menor distancia etaria en mayor medida supieron del embarazo en mayor medida también se usó métodos anticonceptivos muchos de ellos transitaron a la unión conyugal y en cuanto a violencia tendieron ellos a ejercer violencia psicológica quien se embarazó ya estando en una unión conyugal regularmente ellos eran mayores de 20 años ahí sí estamos hablando de todas las adolescentes no sólo las de 15 años quienes ya estaban en una unión conyugal su pareja tenía secundaria o menos no se usó métodos anticonceptivos por esta idea que estamos platicando de que quien se casa no sólo en la adolescencia sino en general en México está esta priva esta idea de decir bueno pues si ya estamos viviendo nacemos pareja lo que sigue lo esperado es tener hijos en muy corto plazo y en ese sentido no tiene caso usar métodos anticonceptivos porque justo lo que se desea es lo contrario que vengan los hijos y estas parejas ejercieron violencia en menor medida mientras que quien se embarazó en otra relación abanico amplio regularmente los hombres en mayor porcentaje tenían 20 años o más supieron del embarazo en menor medida por tanto también se dio una unión conyugal en menor proporción porque además no siempre había afecto en estas relaciones sino una cuestión de oportunidad a veces y mayor presencia de violencia sexual y sí remarcar que siempre fue consistentemente en lo estadístico fue mayor las desventajas que enfrentaron las mujeres con embarazos antes de los 15 años miren aquí les presento un testimonio de V&A obviamente son seudónimos los nombres originales pues están cambiados y nos damos datos para que no se pueda identificar a esta persona como tal pero me parece que es muy pues muy concreto el testimonio pero nos da bastante información de lo que pasa en esos encuentros sexuales con un novio y vean les leo el primer testimonio dice pero en segundo año de secundaria también feo recuerdo fue cuando hasta el final perdí mi virginidad fue más forzada que nada y quedé embarazada él me pedía y me pedía y pues pequeña chica pues me manipulaba mucho hablamos por teléfono y me empezó a molestar con eso le dije está bien pero siempre y cuando sea con condón y él me dijo pero es que se le va a quitar lo bueno lo bueno pues le dije sí está bien como las dos semanas fue que se que sucedió que se dio fuimos a su casa y ahí sucedió a causa en su primera relación sexual él dice que se pone el condón pero nunca queda claro si se lo pone si se lo quita a los dos días le lleva una pastilla de emergencia no funciona porque ha pasado bastante tiempo queda embarazada y después tiene una interrupción legal del embarazo y sufre violencia además en la escuela a causa del chavo y de otras compañeras está este otro caso el de Sochit que ya en ese momento de la entrevista tenía 15 años pero había quedado embarazada a los 14 años y tenía una hija pequeña recién nacida ella dice ese chico me drogó uno antes no el papá de su hija alguien a los 11 años yo estaba muy pequeña me dio una pastillita azul y me la tomé y pues cuando terminé quién sabe dónde estaba yo no recuerdo la verdad a qué fui a su casa yo pienso que fue con mi consentimiento porque si no no hubiera querido o tal vez fue la droga ese niño me agradaba mucho entonces y hasta la fecha lo veo vean cómo son situaciones complejas difíciles ella tenía 11 años él también era su vecinito ella pues se sentía atraída por él a raíz de esa violación porque eso es lo que fue ella se vuelve muy rebelde y va de pareja en pareja hasta que tiene relaciones con alguien y se va a vivir un tiempo con esa persona una relación conflictiva y de esa relación hace su su hija y ella aparentemente dice bueno yo creo que fue con mi consentimiento es decir es tan doloroso el evento que ella prefiere creer al menos así es como ya no interpreto que fue con su consentimiento que no fue una violación porque además el chico le gustaba y lo sigue viendo entonces imagínense seguir viendo al violado a quien ha violado esta persona en el bar es terrible y el último testimonio y con este estaría concluyendo nuevamente es el de donde ya nos habla de la interrupción le preguntan en la entrevista le preguntamos que si había se había enterado él que había dicho y dice si 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 supo y hasta me dejó de me dejó de hablar pero yo dije si primero no te querías hacer cargo ¿cómo es posible que ahorita te importe el aborto? dije entonces me dejó de hablar empecé a perder comunicación con él y se terminó nuestra relación ella iba en secundaria en segundo el chavo que tenía 18 años ella tenía 13 y él iba en tercero de secundaria su mamá ya sabía que debía y que podía ella tener relaciones sexuales porque la hija andaba con un muchacho 5 años más grande que ella entonces estamos viendo como estas categorías que fuimos desglosando entran en acción ya en los casos especiales y pues hasta aquí dejaría esta parte ya nada más les presento nuevamente los libros las portadas de los libros los claroscuros del embarazo en la adolescencia un enfoque cuantitativo y la la modelo que estaba embarazada que era nuestra asistente después quiso posar ya con el bebé y salió la segunda portada de los claroscuros del embarazo la maternidad y la paternidad en la adolescencia los libros se pueden conseguir en librerías de prestigio y tenemos un tercer libro que es digital ese sí es gratuito la descarga es gratuita que se llama diagnóstico nacional sobre el embarazo adolescente y estas son nuestras redes sociales si ustedes ponen PECIR o en FADEA o un nombre completo les va mandando a las distintas páginas para que puedan bajar información sobre lo que vamos generando sobre el tema y muchas gracias muchísimas gracias a ti Fabiola por esta excelente presentación que nos permite un poco gracias a las cifras nos visualizamos un poco la amplitud del fenómeno la verdad ahora voy a tengo varios puntos sobre los que platicar contigo pero prefiero dejar la palabra a Ivonne Ivonne que es tu comentarista hoy Ivonne Sass es profesora investigadora del programa de estudios interdisciplinarios y desde 1992 hasta 2019 del centro de estudios demográficos urbanos y ambientales del colegio de México coordinó durante varios años el programa salud reproductiva y sociedad de la misma institución que se caracterizó por la colaboración entre centros del colegio y ha apoyado de manera constante al centro de estudios de género bueno al programa interdisciplinario de estudios de la mujer y que luego se convierte en PIEG y que ahora es el CEC sus líneas de investigación son aspectos sociales de la salud reproductiva cambios en las prácticas sexuales de las mujeres mexicanas y el género inmigraciones es autora de muchísimas publicaciones y directora y lectora de tesis de posgrado sobre los temas señalados pues muchas gracias Ivonne por aceptar estar con nosotras hoy es de verdad un gusto tenerlas a las dos y tenerte a ti cercana a nosotras como bien acabo de decir y ahora pues te cedo la palabra para reaccionar sobre este tema de la violencia de género pues muchísimas gracias lo primero es felicitar al centro de estudios de género por ser centro y agradecer la invitación que me hicieron tanto por lo que me gusta estar en este seminario como por el trabajo que voy a comentar que no es no me voy a limitar solamente a la violencia en el embarazo en la adolescencia sino que a el trabajo en grande que hizo Fabiola y este lo primero que quiero comentar es que me alegra enormemente como ha cambiado el enfoque o sea cuando yo empecé mi trabajo en salud reproductiva en sexualidad en género mi el problema del embarazo adolescente aparecía como eso como un problema cuyas causantes eran las adolescentes o sea se partía de la base que era un problema social y de salud pública y que quienes lo causaban eran las chicas con sus decisiones se suponía entonces que las mujeres menores de 20 años decidían sobre sus cuerpos sobre sus relaciones sexuales sobre sus deseos de unirse casarse o no hacerlo sobre sus deseos de embarazarse de tener o no tener hijos y yo me pregunto si en un país tan heterogéneo como México tan desigual con tantas diversidades culturales podemos hablar de las adolescentes las mujeres menores de 20 años como si fueran todas iguales los marcos teóricos que usábamos que usábamos en ese tiempo para tratar de entender el problema estaban hechos para países de clase media donde las clases medias eran la inmensa mayoría de la población y el problema era las adolescentes eran hijas de familia que estudiaban porque la educación era universal en esos países y el problema era que transgredían normas sociales cómo es posible que se embarazaran a una edad en que por supuesto no estaban casadas estaban estudiando pues en México no es así y me alegro enormemente y felicito yo leí justo bueno durante el desarrollo de estas cuatro sesiones del seminario los dos tomos que emergieron de una gran investigación que coordinó Fabiola y este lo primero que dice es un fenómeno multicausal es un fenómeno complejo es un fenómeno diverso o sea ya no pensamos que es responsabilidad de las jovencitas que han vivido el fenómeno es un problema multicausal es un problema como nos acaba de explicar en su exposición que tiene muchas aristas que es muy delicado que es muy complejo y muy diverso ¿no? y es importante distinguir en este fenómeno las adolescentes propiamente tales o sea las jóvenes de 15 a 19 años de las niñas de 12 a 14 años y han pasado muchísimas cosas en este lapso desde que era el problema eran las causantes de que se reprodujera la pobreza en nuestros países ¿no? como tenían los hijos muy temprano entonces no podían estudiar como no podían estudiar entonces no tenían buenos trabajos y por eso nuestros países no se desarrollaban ¿no? ahora ¿cómo fue que todo esto fue cambiando? pasaron desde la conferencia internacional del Cairo en 94 la de Beijing en 1995 el consenso de Montevideo ya en este siglo en que América Latina aparece como la región más progresista del mundo en cuanto a la visión del problema y pasa a ser un problema de derechos las jovencitas pasan a tener derechos ¿qué es lo que es de esto que nos acaba de decir Fabiola sabemos que si 40% de las mujeres menores de 20 años se embarazan antes de los 20 años es que es muy usual en México embarazarse a esa edad no es un caso raro no es un fenómeno de transgresión de una norma social es la norma social las mujeres empiezan su vida conyugal su vida reproductiva muy jóvenes en México y ella pone el acento en que más de un tercio han sufrido violencia psicológica violencia física presiones correrlas de la casa durante esta etapa de tránsito desde la niñez a la adultez en sus familias de origen o sea viven en contextos violentos no solamente son está concentrado el fenómeno en las mujeres más pobres del país en las adolescentes con más carencias sino que el contexto familiar también propicia cuestiones que hacen muy difícil esta etapa para las jóvenes o sea la familia es la gran fuerte de apoyo de las adolescentes que se embarazan y que no se embarazan pero también en una medida muy importante es contexto de violencia pero además se asocia lo que nos mostró la ponencia es que triplican y sextuplican las que se embarazan en la adolescencia la posibilidad de haber sido abusada ya sea tocada por un familiar o abusada sexualmente por un familiar es un viven en contextos familiares de violencia sexual y también reciben violencia de sus parejas sus novios sus ligues sus esposos ¿no? sufren las que se han embarazado el doble de violencia psicológica cuatro veces más violencia física y tres veces más violencia sexual que las que no se han embarazado en esa etapa o sea nos ubica en que este fenómeno no solamente es muy común sino que es propio de las situaciones con menos oportunidades de desenvolverse de desarrollarse de tener autonomía de ir creciendo en la mejor forma para las chicas y otro extremo de la situación donde se ve que no solamente es la violencia estructural que viene de una sociedad desigual que le da muy pocas oportunidades se desarrolla a un grupo muy importante de mujeres sino que también en el contexto familiar y en las características personales de estas chicas hay una forma de violencia o sea el solo hecho de que se embaracen entre los 12 y los 14 años aunque sean las menos aunque sea menos del 6% es una situación extrema pero si uno piensa que para el contexto mexicano también es una edad de extremo atractivo sexual de las chicas hay un fenómeno que es un investigador llamaba la atracción por la inocencia propio de la liberación de las mujeres en esta época el hecho de que las mujeres las mujeres jóvenes han luchado y han ejercido mayor libertad de decidir sobre su vida sexual hay una un enfoque de considerar que lo mejor lo más atractivo lo más hermoso para tener relaciones sexuales es con las chicas muy chicas muy jovencitas muy pequeñitas no entonces si en medio de esto nos comenta Fabiola que la mitad de las chicas que se han embarazado antes de los 15 años es con personas de 20 años o más es una forma de violencia también lo segundo que quiero enfatizar es que no solamente es un fenómeno común que se embaracen en la adolescencia en México sino que se unen se casan en la adolescencia una de las formas de violencia que ejercen las madres los padres es presionar a las jovencitas que se embarazaron para que se unan maritalmente para que rompan con el estigma social de ser madres solteras por lo menos que tengan una pareja no importa si esa pareja se la lleva a vivir a la casa de sus padres o si el chico se viene a vivir a la casa de los padres de ella o de la madre de ella la cosa es que se case que limpie la mancha del embarazo que es una implicación detuvo relaciones sexuales con el novio cosa que no se debe en este momento en México es una etapa de muchos cambios en las relaciones de género y muy importantes en la sexualidad en este momento la primera relación sexual de las mujeres mexicanas jóvenes y no tan jóvenes ocurre antes que la primera unión marital hace 30 40 años esto no era así las niñas viven en un contexto donde el novio les insiste o ellas sienten curiosidad o ellas sienten atracción por el amor romántico desde los 11 años desde los 12 años desde los 13 años ven medios de comunicación masivos aunque tengan poco internet pero ven internet ya sea en la escuela en la casa de las amigas en algún lugar y ven pornografía entonces es un cambio en la sexualidad tremendo tremendo que lleva a que es mucho más común ahora que existan las relaciones sexuales pero sigue existiendo la presión para que esas niñas además de tener que decidir si siguen o no un embarazo de tener o no un hijo que es un cambio de vida total es un tránsito a la adultez muy fuerte tienen que decidir sobre casarse o no siendo tan chiquitas entonces cuando se piensa en intervenir sobre el problema cuando la NAP habla de erradicar los embarazos antes de los 15 años se reduce a un problema de anticoncepción y no es un problema de anticoncepción es muchísimo más complejo es un problema cultural o sea es muy común en México el embarazo temprano a nivel internacional se considera una violación de los derechos humanos que alguien menor de 18 años se una maritalmente con alguien de 18 años o más y aquí es absolutamente lo normal después de los 18 años de los 20 si quieren peor de los 25 ya están quedadas las chicas ya perdieron atractivo sexual tiene que ser mucho antes para conseguir una buena pareja entre comillas para que sea el muchacho guapo que tenía los ojos claritos son las cosas que piensa uno cuando niña y cómo es posible que con esas ideas de niñas de que ay es que me gustaba ay es que tenía los ojos bonitos se llegue al matrimonio a la unión marital es lo que está ocurriendo es lo que ocurre en nuestra sociedad entonces pensar en intervenciones no es solamente brindar anticoncepción eso no quiere decir que no haya poca anticoncepción para las mujeres y a esa edad si uno ve el uso de anticonceptivos en mujeres solteras porque una parte de las que se embarazan en la adolescencia no están unidas son solteras este aparte de la edad tienen la dificultad de que anticonceptivo usar que controlen las mujeres y que sea adecuado para esa edad pastillas anticonceptivas no dan los servicios públicos de salud ¿no? ¿por qué no dan los servicios públicos de salud? ay porque las señoras se olvidan de la pastilla ¿no? pero las niñitas no se van a olvidar ¿no? si están interesadas en no embarazarse ¿no? pero no se distribuyen el problema es que si vemos las grandes encuestas ¿cuáles son los anticonceptivos que usan las mujeres solteras? generalmente son jóvenes es el condón masculino no hay un anticonceptivo adecuado para las jovencitas ¿no? todas las intervenciones están pensadas en el contexto escolar no están pensadas para las que no asisten a la escuela que son estas que se embarazan ¿no? ¿y por qué estas se embarazan? porque no tienen otra cosa mejor que hacer en la vida ya salieron de la escuela algunas estarán en un trabajo precario otras no pero la expectativa el proyecto de vida es ese es buscarse una buena pareja y tener un hijo con la pareja que quieren ¿por qué no? toda la sociedad la lleva a eso y encima no le da los medios a las por ahora minoritarias que no quieren embarazarse ¿no? una de las grandes sorpresas para mí en los libros que coordinó Fabiola es que algunas tímidamente muy poquitas ya están optando por la interrupción del embarazo ¿no? ¿por qué llegar a esa medida tan extrema cuando son tan chicas? ¿no? ¿por qué no pueden tener los recursos necesarios para seguir estudiando si quieren para tener apoyo extraescolar si se sienten que van mal en la escuela para no tener violencia escolar para en fin vivir una vida de joven que no las empuje a un único proyecto de vida que sea el matrimonio temprano y el embarazo temprano en ese sentido yo sugiero que la la idea en los libros que coordinó Fabiola hay toda una sección sobre cómo intervenir en qué incidir en fin darse cuenta que es algo muy amplio social y lo primero es considerar todos esos aspectos en México hay niñas sin acceso a la escolaridad hay niñas que experimentan violencia familiar hay niñas que se embarazan pero hay más niñas que se unen maritalmente muy temprano y eso se considera normal y legítimo y nadie lo cuestiona aparentemente entre ese cuarenta y tantos por ciento que se embarazaron porque ya estaban juntadas y el otro cuarenta por ciento que se juntaron porque se embarazaron no no están muy interesadas en la anticoncepción están interesadas en tener un proyecto de vida y es ese en síntesis lo que quiero decir es que es un contexto de violencia estructural que es la pobreza la falta de otras opciones la trayectoria de vida la acumulación de desventajas que llevan las chicas o sea cuando llegan al embarazo adolescente ya les iba mal en la escuela ya eran pobres ya habían experimentado problemas familiares este y viven en un contexto de cambios en la sexualidad de las mujeres muy complicados para tomar decisiones con respecto a la sexualidad o sea desde luego hay más libertad que antes desde luego puede haber mayor disfrute mayor placer en la sexualidad mayor más elección en fin pero hay otros cambios que pueden estar vinculados con la violencia como el que señalaba y otra investigación que es una una tesis que dirigió alguien del SEC en que se ve que las chicas ven tanta pornografía como los chicos o sea esa idea que teníamos de que ellas estaban en en otra esfera de la sexualidad que era el romanticismo el amor ellas también cambiaron completamente su enfoque y algo que aparece mucho en los libros es las parejas adictas y las chicas adictas en la adolescencia que consumen drogas ¿no? es también algo muy vinculado con la violencia con la dificultad para tener relaciones armónicas sanas estables en fin entonces bueno como insisto quiero felicitar mucho a Fabiola yo estuve en la primera sesión cuando se inició la gran investigación que ella coordinó y ahora que he visto los resultados estoy plenamente satisfecha muy contenta muy orgullosa de que se haya logrado este nivel de profundidad en el estudio de este fenómeno y hasta aquí quiero dejar mis comentarios muchas gracias gracias Ivonne por los comentarios por tu generosidad compartiendo tu conocimiento cuando comienzas platicándonos justamente cómo comenzó a analizarse el fenómeno del embarazo en la adolescencia yo creo que estos libros son producto justamente de todo ese camino que ustedes anduvieron que ustedes fueron construyendo y que nosotros llegamos y decimos ok ya han visto esto estos son los caminos que transitaron por aquí tal vez no tanto y entonces hacer esa recopilación y decir ya tenemos mucho más claro el camino eso que ustedes anduvieron nos permitió no partir de cero y en ese sentido pues un agradecimiento cuando te leo nuevamente las cuestiones de sexualidad de métodos anticonceptivos de género que va sirviendo para ir comprendiendo justamente a estas nuevas generaciones me parece que lo que tú has trabajado los artículos que tú tienes también sobre las conferencias internacionales lo que es tú y Susana Lerner también me quedo maravillada por toda la información porque eso es lo que nos permite ahora comprender y estar en el punto en el que estamos en la comprensión del fenómeno y en ese sentido pues sí un reconocimiento público al trabajo de Ivonne Sass y de toda de toda esta generación de demógrafos de demógrafas que han trabajado sobre estos temas mucho muy amplios y retomando algunos cuantos aspectos de los que tú mencionabas como por ejemplo eso que decías la pornografía como tal no preguntamos el tema pero con Fátima Juárez y Cecilia Gallet en uno de los capítulos ellas se encuentran la cuestión de la curiosidad ¿por qué tuviste relaciones sexuales de tu debut sexual por la curiosidad? y se va viendo como bien decías quizá tímido pero ya importante porcentaje de chicas que dicen pues no fue el amor romántico no fue porque me obligaron fue esa curiosidad ¿qué pudiera ser como esta cuestión como de libertad sexual? obviamente tampoco preguntamos por las cuestiones de la música el reggaetón toda esta situación pero claro eso también sexualiza la sexualiza es un lenguaje mucho más obsceno o pornográfico ¿no? no en lo visual sino en lo auditivo ahí también están estas cuestiones presentes en ellas la cuestión de las adicciones si efectivamente pones un tema ahí sobre la mesa en las encuestas en las entrevistas que hicimos no preguntamos sobre adicciones ni sobre enfermedades de tipo emocional y mental pero fue un tema que de rebote salió o sea sin buscarlo sí ya nos exploró mucho porque no iba hacia allá las entrevistas pero sí sale ¿no? él o ella con alguna adicción y estamos hablando incluso de estas chicas de menos de 15 años se les preguntó hasta de 12 hasta 24 años pero incluso en parejas muy muy jóvenes ella decía si de repente teníamos alguna adicción y bueno pues también dejarlo ahí porque sí hay que explorar ese tema lo que decías también de los anticonceptivos cuando se usan o si no están interesadas en usarlos en usarlos si decíamos y lo veíamos en los libros que era muy muy claro esta idea de a ver si queremos prevenir primeros embarazos tiene que ser en la escuela con educación y con métodos ¿no? llevarles porque si bien es un fenómeno multicausal pero en la parte concreta pues darles información educación sexual y acceso real a métodos y hay toda una discusión ahí de quien lleva incluso en una propuesta que tenemos en el libro lleva los métodos a los baños de la prepa de la secundaria y ahí están como para cuando le pones una moneda y te salió un chicle pero ahora le ponen la moneda y te sale el condón y ese tipo de acciones me parece que son importantes y debieron de estar en la universidad ya deja las prepas y más y no está o sea no está en la universidad mucho menos podemos aspirar a que estuviera en estos en estos otros espacios y ya para prevenir segundos embarazos que también son otro tema ahí ya entra la cuestión de los hospitales de los servicios de salud pública porque efectivamente ya las mujeres comienzan a utilizar algún método que es el DIU ¿no? cuando llegan a estos servicios ya que tuvieron su primer embarazo su primer parto y no necesariamente eso implica que ya sepan prevenirlo o sea se les coloca el DIU más no se les da la información entonces sigue este desconocimiento cuando sí cuando no toda esta cuestión también muy asociado al miedo de la infertilidad y de los MAC o de los métodos como posibles causantes de infertilidad o de problemas en la piel acné irritaciones malestares en la cabeza en el cuerpo la cuestión de métodos anticonceptivos también es otro tema que tenemos que explorar porque efectivamente no se queda solamente con la cuestión de proveerlas de métodos tiene que ver con estas cuestiones de qué significa para ellas utilizar o no utilizar métodos y la fertilidad y la fecundidad como una cuestión de afirmación de su feminidad el ser fértil el poder demostrarse qué tal si lo usamos y después no somos fértiles y perdimos la oportunidad nuevamente con chavas de 15 años ese es el problema y por último un tema que no mencionaste como tal pero me parece que ahí andaba en el aire que es la transmisión generacional del embarazo que también no lo comenté en las diapositivas pero sí mencionarlo es mayor el porcentaje entre aquellas que tienen un embarazo en la adolescencia que también cuentan con madres que fueron madres en la adolescencia me parece eso ya no lo exploramos pero por lo que alcanzaba a ver las cifras preliminares ellas rejuvenecen su edad a la maternidad es decir si la madre la abuela digamos fue madre adolescente a los 17 18 años estas son promedios su edad mediana es mucho más joven son fenómenos muy interesantes yo les agradezco mucho esta conversación porque a mí me encanta el tema y podría estarme aquí platicando de todo esto pues nada más hasta aquí lo dejo para darle paso a lo que sí le cariño gracias gracias igual muchísimas gracias o sea de verdad estoy disfrutando y bebiendo sus palabras totalmente porque abordan muchas de estas facetas y es que todo se cruza y todo interactúa ¿no? estoy viendo un montón de comentarios y de preguntas en la columna del chat simplemente voy a ir muy 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 rápido porque es fascinante la verdad desgraciadamente fascinante porque hay unas cosas que no son tan 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 buenas yo creo que la violencia en el embarazo en la adolescencia se concentra en torno a la la adolescente que se va o sea podemos concentrarla así y alrededor es decir su novio su familia la reacción cuando ella anuncia su embarazo muchas veces es que se tardan en decir que están embarazadas por temor a la reacción justamente de la familia ¿no? y ya pasó cualquier plazo de incluso de interrumpir el embarazo ¿no? o sea que hay como un temor a esta reacción del entorno ¿no? pero también en las personas que se embarazan y que siguen yendo a la escuela que también hay en estos casos hay otras situaciones que también desencadenan situaciones de violencia entre la madre futura la adolescente futura mamá y compañeros de la escuela que ya dejan de hablar con la adolescente porque ya está embarazada porque etc o maestros maestras que ya le hacen en el feo como dicen a la mujer a la muchacha adolescente que sigue yendo a la escuela pero hay como un abandono un desinterés por esta persona de repente ¿no? o el personal administrativo dentro de las escuelas que ya no quieren tanto pues atender a las muchachas adolescentes ¿no? o sea si hay una desigualdad de género porque el papá que embaraza a la novia no sufre estas discriminaciones que hay que son visibles por el embarazo mismo eso eso yo he podido ver también dentro del trabajo de campo ¿no? ¿qué es lo que quería decir? también escuché y eso me parece que apareció en la columna por eso lo anoté si hay violencia en el embarazo en la adolescencia antes del parto o antes del nacimiento del bebé durante y después ¿no? o sea son como antes de las reacciones incluso la violencia de pareja escuché casos extremos de de una chica que me decía que su novio empezó a decirle que este bebé no era de él y que le pegó la panza como para que se interrumpiera su embarazo y o sea una violencia física extrema ¿no? hacia esta muchacha esta 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 niña ni sé cómo decirles porque a veces son niñas o sea adolescentes pues ¿no? y también durante cuando se trata del del momento y después sin duda hay que multiplicar las iniciativas para que haya más educación sexual dentro de las escuelas dentro de la familia y regresamos a un punto fundamental que la sexualidad es un tabú y sigue siendo un tabú en muchas familias no quieren hablar de eso eso que dicen ni hay nombres para hablar de las partes genitales de hablar del acto sexual de la relación y etcétera ¿no? y menos se habla de métodos anticonceptivos porque es como es algo que no se hace yo ni lo vinculo claramente está vinculado con un acercamiento a la moral cristiana o la religión yo ni lo relaciono con esto cuando escucho en mi trabajo de campo más bien es que no se hace no se hace de hablar de esas cosas y creo que eso es lo que habría que hacer para empezar a bueno no empezar seguir el esfuerzo de prevenir o sea si sensibilizamos a tanto a las muchachas como a los muchachos vamos a poder tener o sea un un elemento de de acción o sea bueno vamos a poder hacer algo en contra de esta explosión de nacimientos muy de vez en cuando o sea cada año nada más yo creo que ya me voy a poner a leer ya voy a leer incluso los comentarios porque he visto cosas muy interesantes en sus comentarios de Michelle los embarazos en adolescentes afectan en la salud la permanencia en la escuela a las oportunidades recreativas claro que sí incluso digo para promover la enfadea el trabajo de la enfadea que destacó que más del 70% de las muchachas que se embarazaron ya habían dejado la escuela antes entonces es un tema tan complejo que también tenemos que verlo desde la educación de Chantal muchas mujeres también decían que no eran planeados los bebés claro que sí o sea dicen yo no sabía que me iba a pasar eso lo escuché mil veces los embarazos en adolescentes cada vez es con mayor frecuencia por la falta de educación sexual que se emplea en las escuelas y casas de Paula otra situación podría ser por falta de información en educación sexual y que no se informa no se saben sobre métodos anticonceptivos de Alejandra la mayoría de los embarazos en la adolescencia son por la falta de educación sexual que tienen de Chantal en este tipo de embarazos en la adolescencia las adolescentes se quedan solas criando ay Dios me fue eso perdón criando al bebé por causa de que los niños le temen a la responsabilidad de sus acciones de Michelle para evitar embarazos se debe tener una mejor educación sexual en los niños y enseñarles métodos anticonceptivos de Valentina muchas veces la falta de información sobre este tema no solo a las mujeres sino también a los hombres puede ser muy peligroso para ambos porque no solamente las consecuencias son los embarazos sino también las enfermedades que se pueden que se pueden contraer por no utilizar anticonceptivos muy cierto es bastante lamentable de Perla es bastante lamentable como hasta con nuestras parejas durante el acto sexual nos violentan es importante que se empleen políticas públicas para la erradicación de este tipo de violencia de Michelle fue una violación porque la chica no estaba en sus facultades para poder decidir sobre su cuerpo de Lisette si puede poner la diapositiva donde están los dos libros igual y si los puedes volver a poner observo que el embarazo adolescente está asociado a distintos tipos de violencia ya sea antes durante y después de Marlene la pedofilia y pederastía por parte de quienes las violentan es un tema que debe tratarse y dejar de normalizar de Perla pregunta ¿de qué manera podemos educarnos como mujeres para no caer en el amor romántico ya que considero que de allí parte en el querer casarnos el querer tener hijas y hijos el aceptar los malos tratos y aguantar todo esto antes de ser una mujer madre soltera y no ser la vergüenza de mamá o papá de Tania la situación social y económica han rebasado las políticas de educación sexual ya se revisó en las sesiones anteriores que es un factor muy importante el factor aspiracional a una vida adulta y la falta de expectativas y oportunidades de Tania ¿qué opinión tienen en relación a los programas sociales de apoyo a las jóvenes embarazadas incentivan el embarazo adolescente? de Mildred Kenia yo pienso que la verdad en México lo que hace falta es más educación sexual para prevenir los embarazos no deseados de Alejandro me parece que no solo se trata de anticoncepción sino vamos allá de factores tanto individuales y colectivos que implica una educación integralmente sexual es decir que las mujeres y hombres tengan un aprendizaje sobre cómo tener una vida sexual activa responsable también es importante mencionar que los embarazos en adolescentes están detrás de uniones tempranas sobre todo en sectores rurales donde existe un mayor rezago educativo Chiapas es un claro ejemplo en síntesis lo que se habla es que el embarazo es algo multifactorial que implica diferentes procesos y que los cambios sociales implica nuevas formas de replantearlos y estudiarlos de Chantal ¿qué piensan? pregunta ¿qué piensan que se podría hacer para tener más información sobre la educación sexual? de Michelle ¿qué se puede hacer si alguien menor de edad quiere abortar y su familia no está de acuerdo? incluso en el trabajo de campo tuve que la familia decía si vas a abortar y el y el joven o la joven la joven decía que no quería abortar también va en ambos sentidos ¿qué de Paula? ¿qué tan riesgoso es un embarazo en la adolescencia? de Perla pregunta ¿consideran que la información sobre educación sexual debe ser exclusiva para las mujeres? de Perla los servicios de salud pública son realmente deficientes a pesar de que es un derecho que tengamos como mexicanas mexicanos los violan los derechos a su antojo de Paula ¿por qué se considera el embarazo a temprana edad como un problema social? de Sebastián ¿cuál consideran que es el método más adecuado y efectivo para el uso de las adolescentes? de Ana Claudia sobre la cuestión que se menciona en la cuestión auditiva en nuestra universidad se realizó un acompañamiento para sensibilizar la violencia en el noviazgo parte de las estrategias fue analizar el tipo de música y en algunas canciones que señalaban para explicar el tipo de relación que tenían muchas coincidían en letras que describen relaciones tóxicas codependencias etcétera de Alejandra la mayor medida para prevenir el embarazo en adolescente sería impartir educación sexual en las escuelas se debería de hablar sobre esto antes de los 12 años ya que es muy riesgoso un embarazo a temprana edad de Tania pregunta hay información en la encuesta en relación a la ocupación de los padres de familia y el tiempo de convivencia en familia la descomposición del núcleo familiar es un factor determinante y leo una última y luego doy la palabra porque es mucho muchas felicidades por la presentación a Fabiola los comentarios de Ivonne como siempre muy interesantes nos dejas mucho para la reflexión y a Karin por la organización de una excelente serie de seminarios una pregunta para Fabiola sobre las características del hogar se preguntó cuando las entrevistadas eran adolescentes o en el momento de la entrevista las bases de datos son de libre acceso donde se pueden conseguir los libros felicidades otra vez me quedo aquí les dejo la palabra y luego sigo sí gracias 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 por todos sus comentarios empiezo justo por las finales la base de datos es pública según yo estaba compartiendo este la bueno ahorita la de los libros pero les vuelvo a poner más adelante donde ustedes pueden encontrar en redes sociales estos estas bases de datos está en la página de la escuela nacional de trabajo social y les digo es de acceso público está para trabajar en STATA o en SPSS y el libro diagnóstico que se puede bajar que es digital ese ya tiene toda la información procesada entonces ya no si alguien no no maneja digamos la cuestión cuantitativa pues ya ahí está como muy trabajada esa parte por los libros también ¿no? donde pueden conseguir pues en librerías de prestigio me parece que están en Gandhi en Porrúa no perdón en Gandhi en el Fondo de Cultura Económica y el SOTAN ahí es donde la editorial los distribuyó la cuestión de las violencias que decías Karin el abandono de la pareja es una violencia que no puse como tal pero ahí está la cuestión de la violencia obstétrica es otra violencia que también nos faltó mencionar que no abordamos en la encuesta si quisimos hacerlo pero dijimos son tantos reactivos que teníamos que acotar y esa parte no la abordamos pero sabemos que el hecho de que lleguen muy jovencitas a los hospitales también provoca que haya violencia y reacciones hacia ellas por el hecho de la transgresión de la norma de haberse embarazado tan temprano si los programas y el apoyo de programas sociales incentiva el embarazo en la adolescencia esta es una pregunta común no es la primera vez que la oigo pero me parece que no o sea no hemos como tal indagado pero me parece que no porque ya veíamos que es multifactorial que hay muchas cuestiones ahí de pareja familiares personales educativas de acceso a métodos como para que un programa el hecho de decir ah me voy a embarazar para que al igual que a mi amiga a mi también me den una beca o un apoyo económico es muy limitado sería me parece como algo incluso estereotipado pensar que las mujeres sobre todas estas edades están buscando una retribución económica y que a cambio de ello se embaracen además de que también son programas muy focalizados entonces no es que todas las que se embaracen accedan a estos apoyos que se puede hacer con la cuestión de la ILE que una chica si desee acceder a la interrupción legal del embarazo y su familia no como tal yo no tendría la respuesta les invitaría a que revisaran con mucho cuidado la NOM me parece que es la 047 de atención a niños bueno a personas de 10 a 19 años ahí viene un apartado de violencia sexual si alguien menor de 15 años llega es obligación del prestador de servicios de salud averiguar si este embarazo es por violación y en ese caso ofertarle también la interrupción legal del embarazo esta no tiene que pasar por cuestiones morales o de creencias del prestador de servicios de salud en esa parte también tenemos que trabajar bastante y tendríamos que ver y eso siempre yo lo aconsejo que se vea incluso con la parte jurídica si tiene que asesorar un abogado al respecto pero en principio los derechos sexuales al menos en la Ciudad de México aseguran el acceso de las personas independientemente de su edad si son menores de edad a educación sexual a los adelantos de la ciencia médica de la investigación científica como tal y a la confidencialidad entonces y sobre todo al ejercicio de su de la apropiación de su propio cuerpo valga la redundancia y en ese sentido me parece que hay muchos derechos en juego como para privilegiar el bien o la creencia de los padres sobre el bien superior de el menor o la menor en este caso ahí tendríamos que valorar y me parece que en ese sentido la que si ella quiere acceder a interrupción legal y está en tiempo pues no habría me parece mayor problema pero a veces los prestadores de servicios de salud le temen a los padres esa es la realidad ¿por qué el embarazo a temprana edad es un problema social? pues porque ya lo estábamos viendo caracterizado por una mayor pobreza una mayor desigualdad de pareja estructural una menor escolaridad no solo por la cuestión de que sus cuerpos son mucho más jóvenes y está la parte de la salud que es con lo que muchas veces se empieza justificando y si la enfadea trae información sobre ocupación y tiempo de los padres no recuerdo si trae de ocupación de tiempo que cuánto gastaban de tiempo los padres con ellas no de ocupación como tal si no no hay hay de escolaridad la escolaridad del padre de la madre también se pregunta si alguno de ellos ya quería que se embarazara si la alguna suegra alguna mamá de algún exnovio también le insistió cómo reaccionaron los padres las mamás al saber del embarazo ese tipo de cuestiones pero como tal lo que preguntaban pues no está pero les digo accedan a la encuesta o accedan al libro digital y ahí me parece que podrían encontrar la información que están buscando y ver cuál sí está y cuál no y a veces pues insisto por la parte cualitativa es que muchos de estos temas se puede profundizar porque en una encuesta no es necesariamente la manera de llegar a estos datos mucho más sensibles muchas de las veces gracias muchas gracias Iván tú quieres añadir algo sí nada más mencionar en relación con algunas preguntas hay los anticonceptivos más adecuados para la adolescencia el que más se usa o casi único se usa es el condón masculino el preservativo es un excelente método el mejor para prevenir infecciones de transmisión sexual pero no es tan bueno para prevenir embarazos es mucho menos efectivo que los métodos hormonales para prevenir embarazos hay dos métodos que se ofertan pero prácticamente no no se no se ofertan en la práctica en los servicios públicos que son los parches y los implantes que podrían usar las chicas son hormonales y tienen los inconvenientes de todo método hormonal este pero y también pueden despertar ese miedo a la infertilidad que es muy propio de esa edad pero son de larga duración y son manejables por las propias bueno el implante no tanto pero los parches los pueden manejar las propias jovencitas y de esa manera no depender de un método que es tan delicado que ellas pidan porque implica tener experiencia sexual entonces decirle a un novio oye usa condón dice que clase de chica es esta no no me quiere es lo suficiente como para confiar en que yo la voy a cuidar o sea hay que hacer alguna presión social para que de veras se distribuyan esos otros métodos que son de mayor duración y más adecuados para prevenir embarazos que el condón si no fuera por el sida el vih que hizo que los jóvenes usaran condón y se asustaran nadie los estaría usando y es el único prácticamente que se usa en las primeras relaciones nada más eso muchas gracias Iván por estas reflexiones tan ciertas y pues prácticas también a ver me paré aquí voy a leer lo que resta y pues ya les pido que no me no escriban más porque ya ya no va a haber tiempo ok entonces de manioli a mil gracias Iván por tus comentarios tan interesantes y puntuales excelente tu participación de Alejandra pregunta ¿cómo podría ver alguien con una niña ¿cómo podría alguien hablar con una niña que sufrió un abuso sexual y está siendo amenazada por un familiar? buena pregunta buena dura pregunta de Iris ¿cuáles son los riesgos culturales que ocasiona un embarazo a los adolescentes? de Valentina ¿creen que es verdad que la educación sexual despierta la curiosidad por la actividad sexual? esto es algo que muchas personas creen y me gustaría saber su opinión perdón no resisto esto es una creencia errónea o sea cuanto más la creencia errónea es que cuanto más se va a hablar del tema más les invitamos a tener relaciones sexuales no es cierto bueno es mi punto y sociales de Iris de Paula ¿cómo fomentarían la comprensión y el apoyo hacia las personas que han pasado por esta situación? de Sebastián ¿hay riesgos en embarazarse de algún familiar? de Rosa Becerril opino y creo que algunas y algunos estarán de acuerdo que la educación sexual no solo imparte o se puede enseñar en las escuelas en el hogar debe de hacer ese apoyo o esa responsabilidad de los mayores para enseñarles o hablarles de la protección sexual hacia los menores de Maniolia la educación integral de la sexualidad debe trabajarse desde el preescolar desde 2006 se hicieron reformas perdón se me va se me va se hicieron reformas a la ley para brindarse desde dicho nivel educativo es urgente de Maniolia no Valentina la curiosidad sexual es parte del desarrollo de niñas y niños de Sandra en Ecuador las estadísticas de embarazo en niñas entre 10 a 14 años es cada vez mayor es importante compartir experiencias y estudios como este lideró la implementación de la política intersectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes por parte del estado de flor hay adolescentes que desean ser madres por tener alguien a quien querer por querer salirse de un hogar que la maltratan que la tratan mal la salida es una cría para casarse no basta con la educación sexual de Sandra quisiera pedirles asesoría de ser factible el estudio de Iris cómo influye un embarazo a temprana edad en el ambiente familiar de Valentina muchísimas gracias por sus comentarios estoy totalmente de acuerdo con ustedes de José Castelán cómo podemos erradicar la falta de educación sexual que hay en México consecuencia de los tabús que hay sobre ello la violencia sexual de Michelle la violencia sexual la mayor parte de las veces se da en el hogar y creo que es la que deja más secuelas traumáticas de maniolia la norma 40 y 046 es de observancia obligatoria y para niñas y adolescentes les protege si quieren interrumpir de manera de manera voluntaria su embarazo la norma 047 no incluye la interrupción del embarazo de Patricia es un aspecto legal se tiene que consultar la ley de protección de niñas niños y adolescentes entre otras leyes y normas de Patricia en la consejería se recomienda el uso de doble protección uno para enfermedad enfermedades infecciones de transmisión sexual y otro para la prevención del embarazo los métodos mencionados de Patricia si se ofertan en los servicios de salud de Mildred los métodos anticonceptivos también tendrían que ser más accesibles y de un precio justo ya que muchos adolescentes a temprana edad tienen relaciones sexuales y es un método para prevenir los embarazos no deseados y también las infecciones de transmisión sexual de Rosa ¿cómo los padres pueden iniciar esta educación sexual en el hogar? ¿a los cuántos años creen que sea necesario para hablarles de este tema? de Mañolia así es Carime entre más información sobre sexualidad existe menor número de embarazos existe una investigación al respecto en la revista archivos hispanoamericanos de sexología de ZAIDA hay que trabajar en que la educación sexual sea parte de los aprendizajes primordiales en la familia ya me paro aquí nada más les doy como dos tres minutos cada una y después yo cierro con un anuncio muchas gracias 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 sí son muchísimas cuestiones pero efectivamente coincido con lo que decía Karim en la educación sexual no fomenta la iniciación más temprana lo que fomenta es que la iniciación sexual y la vida sexual sea a una edad en que ellas consideran ellas y ellos consideran que es la adecuada que a cada persona le corresponderá decidir cuál es esa edad con qué persona iniciar y con métodos anticonceptivos que les permitan protegerse tanto de infecciones de transmisión sexual como de embarazos no deseados no planeados coincido con lo que decían de la doble protección en ese sentido yo recomiendo y coincido también con lo que decían comenzar la educación sexual obviamente en el hogar ahí es donde se da educación sexual me parece que la escuela está sí para dar educación sexual pero más como un reforzamiento e información pero la educación sexual todos y todas la tuvimos en casa incluido eso de eso no se habla eso no se dice eso está prohibido eso es tabú ahí está la educación sexual por eso es que de repente no sabemos qué decirles a nuestros hijos cuídate no vayas a salir con tu domingo siete y eso es todo lo que se les dice tendría entonces que empezar a hacer una educación sexual desde los primeros años les preguntamos a chicos y chicas con embarazos en la adolescencia tú cómo le vas a dar educación sexual a tus hijos pues sí decían yo sí pienso darle educación pienso hablarle como por ahí de los 14 añitos este es desde muy temprana edad y simplemente con eso empezar por nombrar tu pene tu vagina estas son las partes públicas de tu cuerpo tu carita tus manitas te pueden abrazar te pueden saludar tus partes privadas tu pene tu vagina no puede ser tocado ni por tu papá ni por tu tío ni por tu hermano ni por nadie desde ahí comienza esa educación sexual entonces eso es mucho muy complejo pero me parece que sí tenemos que como sociedad enfrentarlo y el problema es que en las escuelas las y los profesores se sienten no preparados para hablar de estos temas y muchas veces le temen a un porcentaje menor pero escandaloso de sociedades de padres y madres pro vida que están en contra de cualquier tipo de información y con eso se queda la gran mayoría de los adolescentes con esas lagunas que estamos enfrentando y que estamos viendo hoy en día muchas gracias y bueno quieres decir algo no ya ok bueno pues qué buenas preguntas qué buenas intervenciones que hubo que hubo hoy casi da ganas de seguir este seminario en realidad porque florecieron muchas reflexiones que que vi realmente como como muy constructivas no simplemente yo les daré un anuncio como es costumbre a quienes hayan asistido a las cuatro sesiones del seminario se les otorgara constancia de asistencia solo si pueden escribir por favor al correo dirección dirección así sin el acento punto seg c e g arrobas colmex punto mx solicitando su constancia y la recibirá días después por ese mismo medio recuerden solo se entrega constancia a quienes han asistido a las cuatro sesiones del seminario y pues con eso agradezco nuevamente a fabiola e ivonne por sus participaciones tan tan enriquecedoras y les agradezco a ustedes público por escucharnos y estar pues tan activas activos en sus preguntas y reflexiones en el chat pues nos despedimos y hasta pronto muchas gracias y gracias y y y y y y